Es bien negro. Para sacar ese negro se necesita. Y el verde es bien fuerte. Y el verde es bien fuerte. ¿Que se lo pinto de negro otra vez? Por eso, mas prieta se ve. Exacto, exacto. ¿Y que color a usted le gustaría que Gira tuviera? ¿Que color? ¿De que? ¿Le gustaría? Ah, que mene. ¿Que color? ¿Que color? ¿Que me gusta a ti que yo me diera brown, negro, rubio? Pues bien, dame un gusto. Yo siempre te digo, un poquito mas pajito. Oye, yo no me doy el light. Yo. Porque no me pintan las camas. A mi no me las pintan. Entonces sería aquí el pelo mas oscuro. Y aquí queda mas claro. Y no mas ché. Porque mis cuadras están aquí. No acá. Entonces, aquí coge el color de este color. Pero este color, aquí. Es mas fuerte. Es mas fuerte. Porque es mas fuerte. El ajay es muy fuerte. El ajay ni en blanca no coge el color de este. Entonces, ahí mandaría otra que hace creóxido. ¿A mi ajay? ¿Usted no se interesa? 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 ¿Usted no me hace miedo que quieran decir? ¿Usted no me hace miedo que quieran decir? Si, vayas cobrando. Si, vayas cobrando. Exacto. Esto es lo que me falta. Fique la scoba. Mira la scoba Nerson, lo am Chris Lecova. Esta es la scoba. Esta es la scoba. La scoba para Caiteje. Esta es la scoba. Esta es la scoba, esta es la scoba. Esta es la scoba para Caiteje. ¡Hasta la próxima!